¿Sabías que con las cáscaras de zanahoria puedes hacer el mejor fertilizante casero para nuestras plantas? Para comenzar te voy a contar todos los beneficios de la zanahoria, ya que es rica en nutrientes esenciales como potasio, fósforo y calcio, que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestras plantas. Al utilizarlas como fertilizante proporcionalmente a nuestras plantas, fuente orgánica de nutrientes que promueven la salud y vigoridad de nuestras plantas gracias a las cáscaras de zanahoria. La verdad este fertilizante es uno de los más efectivos para mi jardín, las suculentas que son plantas de crecimiento continuo y las suculentas les he ido aplicando este fertilizante y miren como se han convertido en unas rocetas bastante grandes, ya que este fertilizante tiene todos los nutrientes necesarios para que nuestras plantas se desarrollen como potasio, vitaminas, nitrógeno, magnesio y estos nutrientes son muy fundamentales para el desarrollo de nuestras plantas y para que florezcan todo el tiempo en nuestro jardín. Al descomponerse las cáscaras de zanahoria en el suelo agrega materia orgánica, lo que mejora la estructura y la capacidad de retención de agua en el sustrato y de nutrientes. Esto crea un ambiente de crecimiento óptimo para nuestras plantas, promueve un suelo saludable y fértil. Al proporcionar nutrientes esenciales las cáscaras de zanahoria en nuestras plantas como fertilizante, puede ayudar a aumentar el rendimiento de las plantas y de los cultivos, como mejorar la calidad y el sabor de cada fruto. Acompáñame mientras que creamos nuestro fertilizante casero de zanahoria. Para preparar este fertilizante casero vas a necesitar una zanahoria y la vas a triturar en trozos muy pequeños y la vas a agregar en una licuadora con un litro de agua y lo colocamos a licuar este fertilizante muy bien durante 5 minutos. Pasado este tiempo procedemos a colar nuestro fertilizante muy bien para obtener un fertilizante líquido. Ahora que ya hemos preparado nuestro fertilizante, acompáñame mientras que lo aplicamos a nuestras plantas. Vierte este fertilizante de zanahoria alrededor de la base de tus plantas. Asegúrate de cubrir bien el suelo de una manera uniforme. Repite este proceso cada dos semanas para proporcionar a tus plantas un suministro constante de nutrientes. Te quiero contar que este fertilizante casero de zanahoria lo he comenzado a utilizar hace 4 meses y este mes lo he aplicado constantemente y he logrado una floración masiva en todas mis flores y mis plantas en todo mi jardín. La verdad al utilizar las cáscaras de zanahoria estamos reutilizando un poderoso abono casero para nuestras plantas para incentivar el crecimiento de las hojas, de los árboles frutales y más encima de la floración. Así que en todo tu jardín puedes tener una floración masiva en muy poco tiempo. ¿Cada cuánto debemos aplicar este fertilizante a nuestras plantas? Este fertilizante lo puedes aplicar una vez al mes para incentivar la floración y el crecimiento de nuestras plantas. Para terminar te quiero decir que ya no vuelvas a desperdiciar más de las cáscaras de zanahoria ya que estás desperdiciando un poderoso y nutritivo fertilizante casero para tus plantas. Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones. Dios te bendiga, un abrazo.